¿Es verdad que aprendiste a bailar tango? Sí. ¿Porque te parece como un presidente de Tia Saludino? No, porque a la mujer le gusta bailar y no sé cómo fue que surgió, creo que hace tiempo, a mí la película que más me gusta es Perfume de Mujer. Es genial la escena de Al Pacino bailando el tango. Y siempre estábamos ahí, llevan un día, estaba recorrida por un barrio Montevideo con Gerardo y me cuenta que su suegro es profe de tango, entré ahí a la mini academia que tiene y también me quedó, estoy hablando hace 10 años, fui por primera vez y hace 3 años lo llamé y fuimos a un veterano, trabajos físicamente, duque bailando. Sí. ¿Y aprendieron? O sea... Sí, yo sí me de una vez. No. 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 No.